Enrique Alfaro sí apoyará a Ricardo Anaya como candidato a la presidencia de la República, pero a su vez no estará buscando que el panista respalde su candidatura a la gubernatura. Aunque si esto se da, será bienvenido. Así lo aclaró el precandidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco, quien acudió al diálogo que sostuvo el virtual abanderado de la coalición México al Frente con estudiantes universitarios. Nosotros no andamos disputándonos el apoyo de Anaya. A Anaya lo vamos a apoyar nosotros. A mí quien me interesa que me apoye son los jaliscienses. Lo que habrá que ver es nada más cómo se procesan sus visitas acá. Será una decisión que él tome. Nosotros vamos a apoyarlo en lo que él decida. No estamos en una guerra ni de egos, ni de ver quién anda con el candidato acompañándolo. Me parece que lo que hay que pensar es en que se está en juego el futuro del país. Y ojalá y todos los actores políticos del Frente, quienes están en el proyecto del PAN, en el PRD, entendamos este mensaje. De nuestra parte así será. Y yo lo que voy a hacer es, cuando platique con él, poner más órdenes para ver en qué le podemos ayudar. Dijo que este mismo día platicaría con Ricardo Anaya para definir cómo aterrizar el tema de los apoyos a candidatos en sus visitas a Jalisco. Bueno, eso está claro, que en Jalisco el candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano irá solo por Movimiento Ciudadano. Es un asunto que se ha planteado desde hace tiempo, que fue contrario a lo que se quiso hacer ver, un tema puesto en la mesa desde hace muchos meses, desde antes de que se hiciera, de hecho, y se formalizara el Frente. Entonces no hay ninguna sorpresa. Yo siempre dije que por una cuestión de congruencia personal, yo no podía ir postulado por otros partidos como candidato a gobernador. Entonces lo que habrá que ver es cuestiones prácticas, nada más de qué se tiene que hacer en casos como este, cuando venga Ricardo por acá. Indicó que de esa charla dependerá si hace campaña junto a él, aunque recordó que en 2012 vivió una situación similar, cuando también fue postulado únicamente por Movimiento Ciudadano, pero quien lo apoyaba era el candidato de una coalición a la presidencia, en este caso Andrés Manuel López Obrador, de quien señaló que no hablará mal, pues lo respeta. Con imágenes de Juan González, para Señal Informativa, Julio Ríos.